OPPO Reno 12 recientemente lanzado en Colombia, hoy vamos a conocer qué trae en su caja. Vamos a abrir su caja, una caja de este OPPO Reno 12, bonitos OPPO que llegan este 2024, ya en este segundo semestre a Colombia. Es 5G para que lo tengamos presente y además con esa característica de OPPO AI Phone. Es inteligencia artificial integrada en nuestro teléfono. Vamos a quitar este plástico, lo vamos a quitar del todo para que podamos ya meternos en lo que tiene nuestro dispositivo y cortemos acá este speaker que nos permita saber qué tiene este poderoso dispositivo que además viene bien cargado de inteligencia artificial, ya lo vamos a estar probando posteriormente para que ustedes conozcan más sus características, pero inicialmente conozcamos lo que trae aquí en su caja. No tenemos nada más. Un adaptador de corriente de 80 vatios, poderosa carga rápida, Super VOOC, que es tecnología de los teléfonos OPPO. También acá su cargador, su cable de carga es USB tipo C, USB A en la otra punta para conectar a nuestro adaptador. No pueden perderlo porque si no pierden toda esa carga rápida que nos ofrece. Lo por Reno 12, guía de inicio rápido de seguridad, un pinchito para abrir su ranura de tarjeta SIM y acá tenemos un protector de silicona con una textura atrás, no suelen venir estos teléfonos con este estilo. Me gusta, es negro pero es un negro traslúcido, me parece distinto este color. Le daría una oportunidad y eso que no me gustan mucho estos protectores de silicona que son así oscuros. Y acá tenemos nuestro equipo, vamos a deslizarlo en la parte inferior para que nos muestre acá un sticker que nos destaca varias características. Inteligencia artificial, capacidad de almacenamiento, memoria RAM y cosas adicionales, carga rápida y todo el tema de inteligencia artificial. Lo quitamos para saber ya que viene también el teléfono, esto es todo lo que trae en su caja. Un vistazo rápido a lo que es este Oppo Reno 12, un equipo que en la parte de atrás tiene una textura muy bonita, es como metalizada, brillante pero también a la vez mate, con la cual no se quedan nuestras huellas aquí. Unos bordes de pantalla izquierda y derecha, una pantalla curva, así estilizadas estas puntas, las cuatro puntas y los bordes superior e inferior rectos para un diseño un poco ya digamos conocido en este tipo de equipos y que les da una exclusividad y una elegancia muy bonita. El módulo de cámaras en la parte trasera además tiene como un detalle acá con un patrón alrededor de la cámara para que podamos identificarlo y en este diseño que son cámaras de arriba hacia abajo, una debajo de la otra. Limpio este borde, limpio también arriba salvo parlantes y sensores y en la parte inferior parlantes y módulos. Una vez conociendo nuestro Oppo Reno 12, ¿qué tal ver su primer inicio? Vamos a conocerlo. Con su primer inicio vamos a conocer las características de este Oppo Reno 12. Un teléfono rapidito y que de entrada vamos a poner con su pantalla full. Es una pantalla de 6,7 pulgadas, es AMOLED, 120 tazas de refresco, soporte HDR10+, 1080 x 2412 píxeles y tiene la protección Corning Gorilla Glass 7i. Ahora, en cuanto a su rendimiento, en cuanto a las características que mueven nuestro dispositivo, vamos a estar con un procesador, es un Dimensity 7300, es un procesador moderno de 4 nanómetros. En este modelo tenemos 512 gigabytes de almacenamiento. Vamos a tener 12 de RAM que se pueden ampliar otros 12 utilizando la capacidad de almacenamiento. Una buena composición y además su capa de personalización de Android basada en Android 14 que se llama ColorOS, la versión 14.1. Un equipo rendidor, un equipo que sin duda nos ofrece un poder para todas las tareas que hacemos a diario. Y ahora, conocer algo de sus cámaras. Este módulo de cámara trasero son tres lentes. Uno principal de 50 megapíxeles que es angular, 1.8 de apertura. Autofoco, estabilización óptica de imagen, otro adicional de 8 megapíxeles que es ultra gran angular y otro de 2 megapíxeles que es macro. En cuanto a su cámara selfie que la tenemos en el centro arriba de nuestra pantalla, es de 32 megapíxeles, es un lente angular. Vamos a tener sonido estéreo, sonido acá en la parte superior, también en su parlante en la parte inferior, un lector de huella que lo podemos configurar para que sea bajo la pantalla, lo podemos configurar para quedar con mayor seguridad. USB tipo C 2.0 y algo adicional es el tema de su batería. En cuanto a la batería, tenemos 5000 miliamperios, ya les había mencionado, que tiene carga rápida con su adaptador que viene incluido en la pantalla. Es de 80 vatios, buena capacidad para tener una carga rápida potente en nuestro Oppo Reno 12. Y además, también tiene carga reversible, pero con el cable. En este caso, en este color que tenemos, este color es el morado estelar. Un color bonito que además nos da la posibilidad de ponerle este protector de silicona para protegerlo y que estemos completamente a salvo de cualquier cosa. Vamos a hacer el resumen de lo que trae en su caja. El adaptador de corriente, cable USB tipo C, la caja, el pinchito, la guía de seguridad, la guía de emiso rápido, nuestro teléfono y, por supuesto, el protector de silicona. Oppo Reno 12, le vamos a seguir haciendo pruebas a este equipo para tenerlas aquí con ustedes. Si les gustó este video, ya saben dónde seguirme, dónde activar notificaciones, en todas las redes en las que estamos y, por supuesto, en follow.seo, nuestro sitio web de tecnología y tendencias digitales. Nos vemos en una próxima. ¡Chau, chau!